¿Tú no tienes Facebook ni maestres educados? No, no lo tengo. Entonces tengo una idea. Podemos crear un Facebook y ustedes amigos en su casa también lo pueden hacer junto a nosotros. Tan solo tienes que meterte a facebook.com y lo haremos a través de nuestra mini computadora. ¡Eh, qué divertido! Muy bien, entonces veamos cómo hacerlo. En el lugar donde dice registrarse hay que poner tus datos. ¿Y esto no me costará nada? ¡Ja, ja! Pero no para nada educarlo. Esto es totalmente gratis y cualquier persona puede unirse. Pero hay que tener mucho cuidado cuando aceptas a tus amigos. Y siempre tienes que tener un adulto de confianza a tu lado. ¡Sí, eso es muy importante! Yo ya lo sé porque soy un niño muy inteligente. Mira, ahora ponemos sus datos y hacemos clic en registrar y listo. ¡Oh, qué entretenido! Ya tienes tu propio Facebook, ¿listo? Así de fácil. Puedes hablar con tus amigos, subir fotos y videos. Puedes buscar a tus amigos en la barra del buscador. Mira, aquí está Mili. Hay que agregarla. Sí, sí, sí. Pero yo quiero buscar a Hany. Pero no me sé su nombre. Ah, pero eso es muy fácil. Mira, veamos si Mili la tiene agregada. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Bien, entonces enviémoles una solicitud de amistad. ¡Eh, qué bien! Muy bien, Educardo. Entonces ahora tan solo necesitamos una foto para tu perfil y para poder llenar tu Facebook. ¡Fotos, fotos, fotos, fotos! ¡Déjame salir bien para mis amigos! Muy bien, entonces con mi cámara de celular sacaremos nuestras fotos para ponerlas en tu perfil. ¡Eh! ¿Y qué tal amigos? Si mientras nosotros nos sacamos nuestras fotos, ustedes se meten a Facebook y nos buscan en Educardo y se hacen amigos de nosotros. ¿Qué tal, Educardo? ¿Qué tal? ¡Eh, sí, sí! ¡Quiero muchos amigos! Muy bien, entonces nos vemos en otra ocasión. Yo con Educardo nos sacaremos unas buenas fotos. Bien, Educardo, pose. ¿Cómo te fue, Educardo? ¿Aprendiste a comunicarte con Hany? Educardo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás tan concentrado? ¡Por, por, por, por qué! ¡Mira, mira, 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 Mili! ¡Mili! A ver... Me llegaron muchos amigos a Facebook. Pedro Pendra y me enseñó cómo tener amigos y mira cuántos tengo ahora. Y pensar que ayer no conocía a nadie en esta tierra. ¡Ah, pero Educardo! ¿Y lograste contactarte con Hany? Mmm, aún no, pero le agregué como a mí en Facebook. Y estoy esperando a que me acepten. No me moveré de aquí hasta que lo haga. Pero Educardo, ¿no te puedes quedar aquí todo el día? Mmm, pero es que quiero ver de nuevo a mi amiga Hany. Mmm, se me ocurre algo. Hagamos una cosa. Te vas a dormir y mañana cuando despiertes, quizás Hany ya te haya aceptado. ¿Tú crees, Tizi? ¡Mili! Y sí, Educardo. ¿Ahora anda a dormir? Te ves tan cansado. Mmm, tienes razón. Pero si no me ha aceptado, iré a buscarla personalmente hasta que lo encuentre. Bueno, Educardo. Bueno, amigos, yo también estoy muy cansada. Hoy hemos aprendido muchas cosas. Y mañana aprenderemos muchas más. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un científico que está medio loco. Pero es muy simpático. ¡Qué bueno, hijo! Pero, ¿dónde te estás quedando? Papá, no me lo vas a creer. Caí en la casa de Mili, una escritora muy cariñosa que me cuida. Porque al parecer le caí muy bien a pesar de que destruí su casa cuando llegué. ¡Qué bueno que te estás divirtiendo, Educardo! Es un planeta muy lindo el que estás descubriendo. Por eso te dejamos visitarlo. A pesar de que a veces se mueve más de la cuenta. Sí, sí, papi, me contó Mili que el otro día hubo una cosa que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, parece que la tierra se sacudió un poco, pero ya está todo bien. Sí, no sabemos, hijo, pero de todas maneras... ¡Pá, mamá! ¡No, no! ¡Se fue la señal! ¡No! Bueno, mañana intentaré comunicarme de nuevo con ellos. Pero mañana también le preguntaré a Mili por qué se mueve un poco la tierra. Mili por qué se mueve un poco la tierra.